Vamos a referir a confirmación, referirnos al tema del indulto y a cuántas personas va a beneficiar esto que en el día del decreto supremo se conocía en días pasados. Y es importante el trabajo que se viene desarrollando en los recintos penitenciarios. Se dice que por lo menos el 70% de la población en los recintos penitenciarios no cuenta con una sentencia ejecutorial en todo caso. Y eso hace que tengamos esta situación, la retardación de la justicia y toda una cadena que tiene sin duda alguna un tema también de perjuicio, de afectación en la parte social. Hoy está con nosotros el defensor del pueblo, David de Sanos Pinta, que les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña estos minutos en entrevista. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Saludos a la audiencia. Sin duda alguna, lo hemos visto durante todo este año, yo recuerdo, haciéndoles visitas en los recintos penitenciarios de La Paz y del resto del país. Sí, efectivamente, como se ve en imágenes, eso es la cárceleta de Montero. Es el lugar con mayor hacinamiento en Bolivia. Las personas allí, por ejemplo, están en una celda donde su urinario es un bidón de aceite vacío. Las condiciones de hacinamiento en Bolivia demandan, primero, reconocer e identificar las situaciones de cada departamento y hay que trazar soluciones estructurales. El indulto es un paliativo muy necesario y que tiene que ser aplicado con rigurosidad por autoridades judiciales, con coordinación. Esto es a través de las jornadas de descongestión judicial, es decir, si un imputado quiere acogerse a un procedimiento abreviado para tener una pena que le permite ingresar al indulto, que esto se pueda viabilizar en todos los departamentos del país. Hay necesidades de atender esta situación que ha ido creciendo en los últimos años, desde el 2016 al 2018. Se pudo contener esta cifra de 13.600 personas privadas de libertad entre 2012 y 2015. Si bien hubo continuidad en las políticas de indulto, hubo algunos criterios de restricción que hicieron que deje de funcionar como se estuvo logrando. En este nuevo diseño se han retroalimentado todas las experiencias. Sobre todo tiene el espíritu del decreto presidencial 2131, que en nueve meses tuvo 1.656 personas beneficiadas. Es por eso que hay una proyección de que podrían beneficiarse en total 2.535 personas. Esto nos habla de un porcentaje que no significaría un deshacinamiento. Sin embargo, esto hay que combinarlo con otras políticas. 2.535 personas. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes podrían beneficiarse? Sobre todo los grupos vulnerables. Hay que ver que una terminología ha sido introducida por los indultos. Las mujeres cabeza de hogar. Tenemos estas realidades como las que hemos vivido de las hermanas en la Argentina, la madre de este niño Chumita, que se repite en otras cárceles de Bolivia. Entonces, sobre todo mujeres han sido beneficiadas por los indultos. El 25% de los indultos ha sido destinada a esta población. Ahí tendremos a mujeres embarazadas, mujeres cabeza de hogar, las personas adultas mayores, que para el hombre puede ser desde 58 para adelante. La mujer, si tiene o no los hijos, puede tener 58 a 55 años para que acceda a este beneficio. Los jóvenes, por su edad, pueden estar con penas menores beneficiadas por el indulto si tienen menos de 28 años. Esto puede beneficiar tanto a personas que están con medidas sustitutivas en cuanto a la amnistía. Esto puede ayudar entonces a descongestionar el sistema penal. Pero la amnistía está acondicionada, sobre todo en un espíritu de justicia restaurativa, a la reparación del daño. Entonces, hay que ver todos los equilibrios que se tienen en estas políticas. En este nuevo diseño se ha visto que sea la defensa pública, que es una instancia del Ministerio de Justicia, la que va a armar las carpetas para la amnistía. Y el régimen penitenciario, las carpetas de indulto, los casos ejecutoriados. Y de esta manera también la Defensoría del Pueblo estará coordinando, sobre todo en el área rural, que es donde no tienen presencia algunas reparticiones del Estado, velando por que haya defensa. En muchos casos, por una falta de defensa, uno puede quedar sin acceso a una sentencia justa o a un beneficio como el indulto de la amnistía. Estamos hablando de qué porcentaje de la población, más o menos, y quiénes no, definitivamente no se benefician con esto. Estas proyecciones que se han estado haciendo han tenido márgenes de certeza en las primeras experiencias. Después sí, no se alcanzaron los objetivos. Por esto es que se ha pensado esta versión con una mayor retroalimentación, no poner candados innecesarios a temas, por ejemplo, como los que hemos mencionado, para mujeres. Los enfermos con casos terminales pueden acceder sin muchas trabas en el marco del derecho humanitario. También las personas con discapacidad, tratar de que estos casos no tengan mayores obstáculos. Las personas con enfermedad grave o muy grave y los casos de discapacidad grave o muy grave también tienen formas de acceder a este beneficio. En cuanto a porcentajes, esto podría estar alrededor de un 10%, pero una exitosa coordinación podría lograr que las proyecciones incluso sean superadas. Hay un universo de población al que se podría pensar que está pensado paliativo, pero con buena capacitación, además de lograr este objetivo, podríamos pensar en mayores resultados. Lamentablemente, nuestro sistema penal, a consecuencia de muchas problemáticas arrastradas, entre ellas que no se pudo contar con una nueva norma procesal y sustantiva que tenía el Código del Sistema Penal, nos ha generado personas que están por penas de hechos menores con condenas graves. Hemos citado siempre el ejemplo de una mujer que por 13 gramos de cocaína que portaba, en un caso de presunto suministro, le dieron 12 años de condena. Entonces, hay que tratar de llegar a estos casos para que puedan acceder a estos beneficios y pensar también en otros temas estructurales. De hecho, David, por un lado, si bien se registran estos casos, decíamos que hay un gran porcentaje sin una sentencia, sin un proceso, con una medida cautelar. Acá tenemos un desafío muy grande como Estado, revertir estas malas prácticas. De parte del Ministerio Público se están viendo buenas señales. Hemos visto casos de persecución o alustranza vulnerando el principio de objetividad y otros casos de excesos. Esto tiene que reconducirse y el órgano judicial tiene que invertir esta lógica que han hecho que el 30% de los casos estén de ejecutoriados y el 70% con la gravosa prisión preventiva. Lo que ocasiona este mal es que se relaje el aparato de persecución. Logrando la detención preventiva, ya no avanza el proceso, se trancan los plazos. Hay un prejuzgamiento. Entonces, hay que invertir esta regla, tratar de que la investigación se apresure, que el proceso se instale rápido, y esto demanda otros desafíos. Y podemos ver en los crímenes que se han visto en estos días, que han generado un azosobre espiritual en la población, que cuando hay estos hechos graves, el aparato estatal está lento, porque está colapsado con la carga innecesaria que tenemos. Y la carga procesal. Penalizamos mucho, metemos a todos a la cárcel, y cuando hay un tema que deberíamos priorizar, no hay un cuerpo que pueda dar con prontitud un fallo, una investigación. Aproveche dos minutos. También parecer como que un balance. Si bien este es uno de los temas más importantes, por todo lo que hemos ido explicando, David, desde la Defensoría, ¿cómo se evalúa este 2018? Se han registrado temas muy fuertes, muy delicados, avances importantes también, logros importantes de gestión, como es el caso de la mamá de Chumita, por ejemplo, entre otros. ¿Cuál es su valoración? ¿Dónde faltó ajustarse? ¿Necesita trabajar aún? Y que otros no resultaron muy bien. Hay una situación en la sociedad. Nos hemos convertido en castigadores, en condenadores, en prejuzgadores. Hay una noticia y pedimos cárcel. Y no pensamos en la prevención, no creemos en la prevención. En ninguna de las formas de la prevención, en la comunicacional, en la posterior, cuando ya hablamos de una persona que está en la cárcel, en darle oportunidades de que trabaje o estudie. Lamentablemente, estas formas que podrían dar mejores frutos, están siendo menospreciadas. Hay una fórmula que tienen las Naciones Unidas de que una unidad económica invertida en prevención es mejor que gastar 10 unidades en persecución. Sin embargo, tenemos estos desafíos que encarar. Hay un proyecto que tiene que reencaminarse, ya sea a través de diferentes propuestas que apuntan en una integralidad, pero las normas anacrónicas, nuestro procedimiento penal, que tiene un procedimiento prácticamente para todo, cuando podríamos hablar de un procedimiento para crímenes graves, otro procedimiento para delitos de una mediana gravedad, y las faltas, que aquellas cosas menores puedan ser procesadas sumariamente, y pensar en un código contravencional que pueda operar tan rápido como procesa una contravención de tránsito, que a uno le establezcan una multa, pensar en otra forma de restablecer el conflicto, formas alternativas de conflicto, la reparación, la justicia restaurativa. De hecho, me ponía a pensar precisamente en un tema que lo hemos visto, ha estado muy activo, de hecho, en la parte de la misma mediación como defensoría, y de buscar como un derecho, estoy hablando del tema de salud, se me venía a la cabeza, en algún momento se presentó un recurso, un amparo popular, puede ser el término, precisamente por el derecho que tienen a la salud de las personas, ojalá no tengamos un escenario complicado en este sentido, y si esto se lo ha planteado y se lo ha pensado, hace dos días lo hemos escuchado hablar también. Así es, se ha tomado contacto con organizaciones, el documento que se presentó tiene las mismas razones que tiene la Organización Internacional del Trabajo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, así como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se han pronunciado en diciembre del año pasado, indicando que no puede darse un paro médico, porque es una vulneración de derechos. Ya hay una jurisprudencia constitucional en Bolivia, que establece que integralidad de servicios, y la continuidad de los servicios, no significa que pare el sector salud, y que haya atención en emergencias, significa que no pueden suspenderse cirugías, tratamientos, consultas, y en esto creemos que va a haber un cambio. Ya anteriormente, cuando el Tribunal Constitucional conoció este tema que planteó la Defensoría del Pueblo, cambió la línea jurisprudencial en cuanto a legitimidad pasiva, es decir, indicó, no debieron demandar al Colegio Médico, que fue el que paró, debieron demandar al Ministerio de Salud. No es razonable, pero de esa forma evitaron ingresar al fondo, y el fondo es que la salud no puede parar, porque es un derecho esencial, y los derechos, como los de la huelga, están supeditados a la salud. Esto sucede en materias como electricidad, no podía parar la energía eléctrica y dejarnos sin luces a una población, no podía parar el servicio de agua, no podían dejarnos sin agua, lo mismo en temas aeroportuarios, en temas de líneas telefónicas. Esto está establecido desde 1996. Sin embargo, hemos tenido un retroceso en Bolivia, liderizado por móviles mercantilistas, el Colegio Médico de la Paz, lo que defiende es el interés privado de las clínicas. Así que esto es un negocio para ellos. Ellos paran y las clínicas se repletan, las clínicas privadas. Entonces, esto es un atentado contra la población que no tiene recursos. Esto va a ser repartido. Hemos estado comunicándonos y estimamos que vamos a tener una audiencia de acción popular en los siguientes días. Nosotros estaremos ahí en la medida que nos convoque el órgano judicial. Tenemos las dos posibilidades de opinión técnica o de tercero, ya sea también como coadyuvante. Como coadyuvante. ¿Quién tendría, para entender la figura clara, esta acción que llevar adelante, la defensoría, en este caso que Rola asume, que permite la... ¿Cómo se dibuja la figura jurídica? El planteamiento está en la Constitución y en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, así como de los organismos internacionales de la salud. Lo que estimamos es que es más apropiado que sean las organizaciones sociales, ya sea las agrupaciones de víctimas de la mala praxis médica, una junta vecinal, la que interponga este recurso. Así no tendremos una discusión politizada en el mal sentido de la palabra. ¿Esto está en análisis aún? ¿Se ha tenido acercamientos con estos sectores? ¿No se lo ha visto? ¿Se lo está planteando? Ya hay la redacción del documento y hemos tenido conversaciones con juntas vecinales, entonces estimamos que esto ya esté presentado en los siguientes días o hasta mañana seguramente. ¿No hay una fecha establecida? Sí. ¿Está en estos días? Está en manos de la población. ¿De llevarse adelante el paro? ¿O de todas formas ya se lo va a entregar? La Constitución plantea que esta acción popular se la puede interponer ante la amenaza real o durante la vulneración del derecho. Y en Bolivia hemos visto que han hecho paros indefinidos en materia de salud, lo cual es totalmente criminal. Nos daban un dato de casi 80 días en lo que va del año, por ejemplo. Y efectivamente, cuando vemos al presidente del Colegio Médico de la Paz hablando de temas políticos, de la agenda del país, en una cadena internacional que represente intereses mercantilistas como CNN, no está más que evidente que esto tiene fines que no hacen a la agenda de las necesidades de la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y siempre por la oportunidad. Saludos a la audiencia.